Exclusiva Soto les desea una feliz feria. La verdad es que el ambiente es fenomenal y siempre todos los años tenemos una cita pendiente entre los amigos, que por desgracia ha habido dos años en pandemia que no hemos podido vivir y hoy yo creo que lo van a coger todo al mismo tiempo, o sea que disfrutando de las ferias. Tiene una agenda muy grande también, ya habéis anunciado Ojeando, Flamenco, haznos un repasito. Sí, lo próximo que tenemos prácticamente así como evento importante, el Ojeando, que lo tenemos unidos de julio, después el fin de semana siguiente ya estamos trabajando para hacer un evento contra el cáncer, para recaudar fondos contra el cáncer, apoyando a CUDECA y seguiremos ahí con nuestro festival de flamenco hasta llegar a nuestra feria, pues tenemos mucha programación todo el verano. Y la feria que es la última ya que se vive, y se vive con mucha alegría, porque es una de las últimas ferias después del pistoletazo de salida con la feria de Sevilla, y la huesa ya tenemos que apurar todo. Sí, ya el año pasado tuvimos una feria casi normal, a pesar del COVID con todas las restricciones que mantuvimos, pero casi normal. Los vecinos y las vecinas estaban deseando de tener esa feria, y por supuesto, después de toda la programación que tenemos ahora en esta época de verano, terminaremos con nuestra feria también, pues ya el concejal Javier, todos los concejales y todo lo que son, pues la comisión de fiesta, que se dedican a trabajar desinteresadamente para ello, llevan meses trabajando para que en octubre tengamos todo preparado para la feria, y que podamos disfrutarlo, pero bueno, ahora hay que disfrutar de la feria de Marbella también, porque somos vecinos. ¿Es cierto? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Somos vecinos bien, la verdad que siempre hace falta un momento para, yo pasaré hoy solo un ratito, pero hace falta unos momentos para desconectar, para vivir con los amigos, para vivir en familia, para desconectar, como digo, de los problemas del día a día. Así que es necesario también este tipo de eventos, y la feria de Marbella siempre la hemos vivido, los ogenetos y ogenetas, pues con toda la energía como vivimos en nuestras ferias. Voy a pasarlo bien, que te lo mereces también, lo puedes hacer todo trabajar. Gracias por atender. Gracias Elena, y feliz feria a todos los marbelleros y marbelleras.